Hola que tal a todos chicos como estáis bienvenidos al canal rico labla bienvenidos al siguiente capítulo de The Legend of Dragon episodio número 6 hoy nos toca para empezar bueno ver más combates joder nos toca bueno ir hacia el sur vale tras salir de vale valga la redundancia pues bueno entrar en el siguiente pueblo que es hoax y atención porque este capítulo va a cambiar bastante la historia no porque en este capítulo vamos a conocer realmente los poderes de los personajes vamos a llevar a más allá por así decirlo los poderes de los personajes vale pudiendo bueno pues convertirnos en dragón lo comento ya porque esto bueno vamos a verlo muy pronto en este capítulo vale antes de seguramente cortar vamos a completar toda la parte de aquí ya está así que preparados porque esto va a ser lo más emocionante de todo sin duda no el poder convertirnos en este gran dragón aunque de momento solamente contar si no me equivoco pero bueno hay que hacer antes unas cosas que son breves sencillas así que los siguientes capítulos pues ya van a estar muchísimo mejor chicos así que seguimos por aquí más combates venga un pinchazo y muerto muérete bien bueno a ver si llegamos perfecto vale pueblo de hoax muy bien este pueblo no va a tener nada que ver con lo que vimos anteriormente vale no es igual que el como veis es un poblado un poco más digamos un poco más desolado no con tanta gente a ver primero vamos al cuartel porque el kaiser de la octava caballería debe estar esperándonos vale bueno esto es un pueblo pues si un pueblo muy pequeño no vaya vaya mejor bien parece una fortaleza muy bien sana buena observación es cierto nadie lo quería pero era inevitable concentrémonos en las defensas pues si bueno como es un pueblo pequeño pues se recorre fácil no vamos a lo primero entrar esto en la posada creo a ver si si o no si porque hay un montón de camas no esperándonos con los brazos abiertos vaya no cogen más más cosas a ver vamos a desechar algún tipo de objeto al vertedero vamos a ver fijaros que ya bueno estamos al tope 32 de 32 con lo cual nos queda bueno quitar un objeto repetido como puede ser a ver porque esto va a haber que hacerlo más de una vez vamos a quitar a ver venga esto por ejemplo plegarias vale a ver merece la pena el cambio o no merece la pena el cambio que es esto vale una por otra muy bien a ver posaderos son 10 guiles una siesta una sestecita pues no me interesa estoy curado tío cuando está a punto de morir pues vengo cojeando si es posible y te alquilo una cama bueno vale no hay mucho que ver lo que si vamos a encontrar que se que por aquí había más polvos estrella que ya tenemos unos cuantos acordaros que bueno en el capítulo anterior en vale precisamente pues cogimos bastantes ¿no? entre el pueblo y el castillo pues un total de 6 si no me equivoco 6 polvos en los que quedan ¿no? pero en fin aquí hay más vamos a ver a ver bonatipa que me cuentas ahora la defensa de mi casa es perfecta pues muy perfecta no la veo yo eh vale a ver esta que hace mirando aquí el paisaje a ver que ves un retraso al detectar el enemigo que vale a perder los guardias no deben distraerse en ningún momento vale pues venga sigue ahí con lo tuyo buen hombre vamos a ver nosotros por aquí abajo por la fachada esta aquí ¿dónde podemos robar un cofre? ¿esto que es? 20 guiles ¿por qué siempre nos deja tan pocos guiles tío? 20, 50 y 100 es lo máximo que hemos cogido joder que ratas tío a ver esta bola aquí tan moribunda que hace sola a ver eres de fiar vaya vaya tenemos huéspedes me llamo dar me he unido a la defensa de oax por un tiempo vosotros ¿cuándo vais a tener un bebé? ¿qué? ¿un bebé? vaya hostia hostia me da a mí que ir con sana no te va a traer buenos problemas eh vale habéis venido a buscar una famosa comadrona y creía que buscabais una pues no pues estás equivocado maldita vieja anda mira vale yo fui la comadrona del rey albert entonces conoces este país desde antes de la guerra ¿no? sí fue hace 20 años el antiguo rey carlo murió y su hermano menor doel el emperador supongo que será tan nombrado anteriormente se fuegó al parecer no soportaba que su majestad albert que tenía solamente 6 años fuese rey su majestad toel y su majestad carlo estaban muy unidos no sé que le haría cambiar pero pero no me interesa que me estás contando a ver tenemos que irnos venga sí ala bien trabajar duro necesitar una comadrona venga ya oh sí sobre todo tú sana de dar con un buenazo como es dar joder vamos a ver no te puedo robar nada no hay nada aquí interesante ¿verdad? no bueno vale pues nada cuando dar y sana quieran formar una familia ya sabemos donde tenemos que ir chicos a visitar a la vieja a la vieja pelleja bueno vale a ver ¿y ahora por dónde? por aquí supongo sí pero por aquí no hay nada no bueno a ver quiero bajar por aquí espera porque a ver ¿por aquí abajo se puede entrar? sí vale nos lleva a una especie de de cabaña oax es el último fuerte de las marismas son las dos líneas defensivas del reino de basil gracias ¿por qué todo el mundo me cuenta las cosas sin preguntar nada a cambio tío? te estoy hablando para que me digas qué hacer no que me cuentes tu vida vamos a ver como tiremos un objeto y el que sea que esté dentro o sea el mismo me pega un tiro vamos a ver si hay suerte chicos a ver vamos a quitar no sé esto por ejemplo venga vamos a ver ¿qué tenemos? casi vale posición curativa bueno la llama me da ganas de hacerlo ¿hacer el qué? han censurado esto tío ¿hacer el qué? dar ¿alguna travesura? ¿algún pecadillo? con tantas provisiones estaremos bien una temporada vale bueno esta estancia es para coger el cofre con la poción y ya está bueno a ver ¿qué nos queda? nos queda seguir por aquí entre las cenizas hay algo ¿verdad que es? mira vale lo sabía el siguiente polvo de estrellas vamos a ver cuántos tenemos porque no me di cuenta y vemos que bueno realmente yo os comenté que no se puede saber de ninguna forma cuántos polvos vamos mirarlo sinceramente dentro del menú que no se podía ¿no? y de hecho no se puede eso sí que no se puede ¿vale? vemos que entrando en todas las secciones del menú de objetos pues no aparece nada pero si os fijáis abajo hay una opción que pone P EST al lado de vamos abajo del tiempo de juego vemos que pone P.ST. y a la derecha pone un número 7 pues son polvo de estrella ¿vale? polvo de estrella tenemos 7 en total chicos de las veces que juega este juego jamás de los jamases me he fijado en eso la verdad así que ahí tenéis una forma de saberlo ¿vale? lo que sí que no se puede como os he dicho antes es bueno mirar de una forma más directa los polvos ¿no? solamente es el número y ya está pero en fin con eso más que suficiente ¿no? así que sigamos por aquí vale estos tipos están reunidos a ver venga me apunto a la reunión a ver ¿de qué habláis? vamos a dar pon la oreja Kaiser ¿cuánto tiempo? Labie bienvenido veo que tu caballería esta sí fue un fallo mío bueno vale aquí nos cuentan más historias sobre el Labie y vamos sobre el Labie directamente mira estos son dos valiosos ayudantes Dart y Sana dos reprimidos vale bueno venga bla 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 encantado encantada situación por favor directo al grano vale o sea que eso existe acordaros que bueno nos dijeron que aquí en Oax puede ser que haya un ataque que lo cause un dragón ¿no? vale vale vamos a hacer guardia tío vale Sana tu cocinera estás bien que bicho te ha picado ah sí la madre del Labie pues ahí nos vimos que preparaste bonita a ver si ahora te estiras un poco y nos muestras que cojones cocinas anda mira que maja no piensa cocinar para nosotros joder nos discrimina chicos era una broma hombre venga vamos a vigilar el pueblo de una vez a ver si vemos a vemos algo ¿no? vale otra vez solos otra vez solos sana ¿sabes lo que eso significa? estamos en un pueblo de noche bajo las estrellas algún pecadillo se puede hacer digo yo vamos a ver vale aquí hemos estado antes y ahora ¿por dónde coño? voy tío por aquí arriba está este soldado aquí a ver soldadito que me cuentas majete este pendiente es un amuleto que me dio mi madre ah vale no lo he visto pero sí muy bonito vale esto es una ceremonia a ver ¿quién se nos casa? ¿quién se nos casa? ¿esto qué coño es? vale ¿tú quién eres? sí vale te he preguntado ¿quién coño eres? no me cuentes tu vida tío qué manía tenéis la señora Gilda es una famosa matrona de este pueblo que ayudó a nacer a su majestad Albert la que hemos conocido antes la que se empeñaba en tener un hijo con Sana vamos no ella sino Darth ¿no? se ha entendido vamos vale a ver creo que ahora es por aquí arriba vamos a ver tampoco a ver estoy de vuelta nada no me cuentas nada pues me voy o o Vale, ¿dónde demonios? Se supone que tengo que ir Vamos a entrar aquí otra vez A ver ¿Habéis terminado? ¿Habéis o suficiente? Sí, venga Estamos bien Venga Se levanta la sesión Os pido a los dos que vigiléis la puerta de atrás Está al final de las escaleras Donde estaba la guardia Bueno, donde sigue estando Vamos a ver Vengo a relevarte Confía en nosotros Así que venga Vete para tu casa Vete a hacer cosas Que ya nos encargamos nosotros Si Sandor ataca a la hora de noche Así que no hay posibilidad de dormir Dard Descansa mientras haya luz Hostia, que vista más Más tenebrosa, ¿no? Tiene este pueblo, tío Hay un silencio extraño Si el dragón ataca Lo sabremos ¿Por qué? ¿Y eso? Fíjate en el bosque Hay búhos Ah, vale, vale Dato más que suficiente, ¿no? Más que importante Para saber si hay un dragón o no Bueno, voy a comer algo ¿Preocupado por Sanor? Nah Venga Dard Estírate y tráeme algo de comer Anda Vale, pero no te aproveches, tío De Dard Hostias Los búhos Se han ido Vale, vale Bueno, bueno Ya se sabe qué hacer Actuar Actuar que viene La guerra Hostia Está cayendo el equipo, tío Hostia Bueno, venga Que comience un poco el espectáculo, chicos Vamos allá ¿Qué tenemos? Dos guardias Vamos a ver Dos soldados Antes de apoyas Hostia Venga, uno menos. Venga, uno menos. Vale. Bueno. Vale. 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 Bueno, una situación un poco peligrosa. Chicos, tenemos que enfrentarnos a este con Dart solo. Y este combate, digamos que tenía trucos, si no me equivoco, ¿vale? Si no me di mal. Así que vamos a curar a Dart del todo. Vamos a revisar a ver qué se puede equipar. No mucho. Bueno, vale, a ver. Añadidos, ¿qué tenemos? 49 de 60, volcán. Vale. Bueno. Pues venga. Sin más que decir, al ataque. Hola, buen hombre. Ah, no, vale, mira, nos acompaña David. Vale, vale, no me acordaba, ¿ves? Bueno. Combate importante por la música, ¿no? Combate se puede considerar como... Sí, como un jefe, ¿no? Así que vamos a ver. Como... Hacemos este combate. Vemos que... Bueno, este elemento, oscuridad. Cartel azul. Oscuro. Y a este tipo le afectaban... Vamos, a este... A estos tipos, de este elemento, le afectaba el... Elemento contrario, que es luz. No tenemos ningún objeto de elemento luz. Ninguna magia. Bueno, pues, no sé. Vamos a lanzarle... De elemento agua. Venga, venga, vamos a ver. ¿Cuánto le quitas? 24. Nada. Casi mejor atacamos directamente y ya está. Vamos a ver. Vamos. Hombre misterioso. Muérete. 30. Fíjate, le quitamos más que con magias. Está comprobado que... Dar y... Y la vid son más ofensivos que otras cosas, ¿no? ¿Eso qué es? A ver. Un ataque... Hostia. 40 a la vid. Vaya, vaya. D ¡Maldito! ¡Maldito! Vale, fijaros la diferencia de defensa Que tienen entre estos dos Entre Dar y Lavid Es impresionante Lavid tiene mucha menos defensa que Dar Vale, a ver, ahora comienza un poco El rompecabezas del combate Vamos a ver, si no me equivoco Hace una especie de multiplicación Del mismo Como veis son tres Hay que atacar al verdadero, ¿no? Pero Esto tiene truco Es fácil saber quién es el verdadero, ¿vale? Fijándose simplemente en el cartel El cartelito que sale cuando apuntamos al objetivo Pues Ahí nos puede indicar cuál es el verdadero, ¿vale? Fijaros que Bueno, aquí están los tres Fijaros que estos dos El cartelito pues se queda quieto, ¿vale? Y fijaros que aquí cambia, ¿no? El nombre Sale como más a la derecha, si os fijáis Vale, pues El que sale más a la derecha es el verdadero Chicos, el que está aquí quieto sin hacer nada Pues no es El que se mueve a la derecha Es el real Si fallamos, evidentemente no No pasa nada, ¿vale? El ataque no lo hace Vamos, no cuenta como si hubiésemos atacado Y ahí se pierde un turno Tontamente, ¿no? Ya veis que es fácil Así que, venga Seguimos Dándole fuerte Otra vez Bueno A ver, ¿quién es el afortunado? Ahora es este El de la derecha Vale Pues venga Te pillé Está en rojo Venga, un golpe más y ya muere Seguramente A ver Ah, pues no O sí No muere Otra vez, tío Te multiplicas Qué pesado Vale, ¿cuál es? Hostia, espérate Porque Ah, en el medio Vale, vale Este es Vale Venga No ha sido muy difícil, ¿verdad? Nos da algo Nos deja algo Plisa curativa Una poción más efectiva Una poción múltiple, ¿no? Por así decirlo Que nos curaba a los tres A la vez Bueno A ver Que siga la fiesta Esto parece que nos acaban Ahí va, tío Vaya Vaya gigante, tío Hostia Es giganto Giganto Joder Me damos Trenco de bicho, tío Pero Este tipo no es un dragón Este no es el que causa todo esto Vamos, venga Por él Vamos a ver De qué pasta está hecho Vale Segundo combate Algo más Más dificilillo Que el anterior Pero bueno Vamos a ver Elemento tierra Con lo cual Hay que atacarle con viento El elemento contrario Pero no hay magias tampoco De ese elemento Bueno Pues igual que antes Atacamos y ya está Nos curamos de vez en cuando Eso sí Porque este tipo tiene ataques Bastante Fuertecillos Vale Vale Es Kongol Bueno Supongo que muchos de vosotros Sabréis quién es este tipo Vale Pero En los comentarios Vaya hachazo me ha metido En los comentarios Chicos Os rogaría la mayor medida De posible De que me dijeseis nada Vale Sobre este Este personaje Supongo que Bueno pues Los que os habéis pasado este juego Que si eres mucho Se imagino Pues No comentéis Más que nada Por los que Bueno pues Estéis Siendo nuevos en el juego Vale No Lo hayáis pasado nunca Pues No desveléis cosas A acercar el juego Vale Ya lo iremos viendo poco a poco Según vayamos avanzando Chicos Ya no es por mí Sino Bueno Por la gente nueva Que sigue la serie Que no ha jugado nunca Vale Vale A ver Que vas a hacer Amiguito Que vas a hacer Vaya, vaya, quiere jugar fuerte Amarillo, está La mitad de la vida Pues venga, a por la otra mitad Hostia, a los dos Nos ha cogido, tío Joder Adiós No te pases, gigante Vale, sí, que no me fío Vamos a curar a los dos, que no me fío En un pelo Venga ahí, vamos Venga, sigue en amarillo Vamos a ver Venga, en rojo Lo tenemos, chicos Vamos, musculitos Pues muérete ya, tío Joder Vale, venga Ahí va Ey, ¿qué vas a hacer? No, no matas a Sadar ¿Verdad? ¿Pero qué? ¿Un dragón? ¿Convertido en mujer? Vamos, hay la típica La típica transformación de Super Saiyan, ¿no? Hostia, tío ¡Guau! ¡Mola! ¿Qué diablos es esto, tío? ¿Qué me has traído? Fijaros que la típica esta os sonará de algo, ¿verdad? Es la que vimos al principio del juego Ahora Bueno, pues Sale otra vez para echarnos un cable Así que, bueno, ya veis Vale, nos deja aquí experiencia Y pulsar a poder Subo su nivel con Dar y con Laviz Vale Y Laviz aprende otro añadido más Tifón de varas Muy bien, ahora lo comprobaremos Bueno ¿Qué os ha parecido? Brutal, ¿verdad? Esto ya empieza a cambiar un poco A lo mejor Eh, Dar ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Cómo mola ese traje? No lo sé No sé qué me ha pasado Pero Las gracias Se las debo a la tipa misteriosa esta Que tengo a mi lado El dragón ha nacido Hostias Se levanta Si no, no muere Venga, que te pides Ah, hombre, ya Hala ¡Dart! Mira, sana Mira mi aspecto ¿Qué ha pasado? Vale Parece que le quita los poderes a A Dart Sana Joder Vamos a tener que Marginarla De a Dart ¿Qué eres tú para a Dart? ¿Qué le has hecho? Pues sí Viene aquí esta pobre mujer Ofreciéndole todo el poder a Dart Vienes tú y se lo quitas Sana Hostia puta Pues sí Soy la que te salvó la vida Por segunda vez Bueno, la primera vez Mejor dicho Del dragón Tan grande que vimos Te lo he dicho He salvado la vida Bueno, varias veces Joder Sana Qué pesada eres Venga, Dart Díselo Vamos a poner un poco Celosilla A Sana Venga, es una persona Importante para mí No Para nada Sí Así es Vale Te fuiste al principio Pero ahora ¿Por qué estás aquí otra vez? Es muy Sospechoso Para ser una coincidencia ¿No crees? Vale Nos ha seguido por lo que Tenía Dart El espíritu y el dragón Esa luz La misma luz No sé si os acordáis Al vencer al jefe de la cueva A la serpiente Sana le pasó exactamente igual ¿No? Esa luz le salió Con lo cual nos deja ahí Bueno, nos deja ahí Un poco en dudas ¿No? De si Sana pues también es Pues digamos Vamos Se puede convertir en dragón Por así decirlo ¿Vale? Da a entender que sí Evidentemente Pero por ahora No se sabe 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 Vale, la campaña de los dragones Fueron los dragons Esa fue tu única razón para protegerme Solamente porque tengo el espíritu Pues, si es así, es una convenida La tía esta, ¿no? Sinceramente yo también me sorprendí Pero ahora ya lo sé Os parecéis a mis viejos amigos del alma Vivían en medio de una generación Turbulenta, pero fueron lo bastante fuertes Para elegir su propio destino Bla 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 bla, venga, sí Vale, pues sí Lo mínimo que se merece es una disculpa Sana Joder, ¿y ahora qué, tío? Ni descansar, nos dejan Vamos a ver Hostia, mira como ha quedado todo, tío Vale, el séptimo fuerte de las marismas Está sufriendo el feroz ataque del dragón Con lo cual el siguiente destino es allí, supongo Las marismas El bosque Volcán Villude El volcán Bueno Vale, asaltaremos el nido del dragón Perfecto Vídeos Vídeos Tijeron Vídeos Tijeron Vale, fijaros en la cabeza de Dark Parece que se lo ha escondido, ¿no? Parece una tortuga, tío Se ha escondido la cabeza Hostia puta, que fallo Vale, quizás pueda hacerlo Sí Así es, Dark, muy bien Hay que creer en los poderes Hijo mío Confío en mí, ahora que soy dragón Pues podré luchar por vosotros Supongo Yo también voy Rose, me está llamando Devilucho, a Dark No lo subestimes Te los pido, por favor Tú, Usana Bueno, si quieres te vas A tu aire libre Y nos dejas en paz Vaya, me ha colado También se ven con nosotros Vale, el dragón de colmillos verdes Firebrand Justo el que nos salió Al principio del juego también Con la tipa esta Con Rose Bueno Vale Venido giro dado esto, chicos Con el tema del dragón El tema de esta parte del juego Pues es bestial, ¿verdad? Bueno, es que todo esto es muy conmovedor Sin duda alguna Pero En fin ¿Quién habla de mí? ¿Quién habla? ¿Dart? ¿Estás que no te lo crees? Te elogian, tío Dime, Rose A ver qué te pasa ahora Vale A ver No os preocupéis Que este combate es Es de práctica, ¿vale? Ahora que hemos obtenido El poder del dragón Pues aquí Rose Nos hace Un pequeño tutorial básico Acerca de las Las funciones del dragón Empecemos Vale Ojo a todo esto Que es importante, chicos Vale Aprender bien la La teoría básica de esto Es importante A ver Nos vas a decir Cómo se transforma en dragón Vamos a ver Vale Requieren puntos de espíritu Puedes acumular P Atacando enemigos Vamos a ver Vale Fijaros que ahora abajo de la La vida del PM Aparece una barra Que se va llenando Según vayamos atacando Cada golpe Vaya He fallado, joder Y de suerte Ya lo sé A ver No me subestimes A ver ahora Ahora sí Vale Fijaros que no está No está a puntos de espíritu Por cada golpe Vale Digamos que Cuando llegamos a 100 Pues la barra se llena Por completo Vale Los 100 puntos Ya indica que En este caso Se puede Hacer La transformación Al dragón Vale Venga Un ataque más Y ya lo tenemos A ver Ya está Vale Has acumulado El P suficiente Si tus puntos de espíritu Están al máximo Aparece el orden Transformación Ahora En el menú de comandos Aparece uno nuevo Que es como una especie De De ojo Ojo a un puño Yo creo que es un puño ¿No? Sí, es un puño Vale Pulsamos y A ver que pasa Vale Genial Dart desata aquí Su poder Es bestial Me encantaba esto El tema de las transformaciones Vale Muy chulo Dart uniforme Me gusta Muy bien ¿Entiendes como se te transforma? Sí Lo he entendido Maja Gracias Vale Para transformarse más rápido Bla 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 Cambia los parámetros De pantalla y sistema Bueno Eso ya lo iremos viendo ahora Chicos Selecciona configuración Y vale Sí Muy bien Y se quita Pero no me dejas ver ¿Qué más? Ahí ¿Qué quieres saber? Pues Añadidos A ver Vale Venga Otra vez sale esto La secuencia No se puede saltar ¿Verdad? No Bueno Eso ahora lo Lo cambiaremos Las secuencias De los dragón Se pueden quitar ¿Vale? Para que no salgan Aunque lo suyo es dejarlas ¿No? Que es lo que más emociona Al hacer la transformación Pero bueno Vale Con los señales de dragón Emites poder de golpe Te carga tu poder Vale Nos explican Cómo Atacan los dragones Pulsa el botón X Cuando la luz Del espíritu Espíritu Mitro No Espíritu Mitro No me sale la palabra Perdonad Espíritu Metro Llega arriba Joder Vale A ver Vamos a probar Bueno Venga Allá voy Muy bien Perfecto Al principio Esto quizás Puede que os cueste ¿Vale? No es algo fácil De hecho Hacer un ataque completo Normalmente Siempre se dan cuatro golpes Pero el último Es el que Bueno cuesta más Pero con práctica Pues el último golpe Quizás Bueno Podéis darlo Más fácil De lo habitual ¿No? Sinceramente A mí no sé Ni cómo me ha salido El último golpe Pero bueno El perfecto Venga Con eso me basta A ver ¿Qué más? Bonita ¿Qué me cuentas? Maestra La magia Otra vez Para eso me quitas El dragón Venga ya Joder Vale A ver Que nos cuentas Hay dos órdenes Después de una transformación Añadidos Dragón Que son los ataques Y los conjuros Que son las magias Y esto requiere Cierto nivel de PM Vale Con lo cual Aquí el El PM De los personajes Aparece como activo Vale Cosa que antes Como ya vimos No estaba Vale Los conjuros Que puedes usar Están resaltados Ahora solamente hay uno Vale Vamos a ver Venga Sin miedo Esta tipa Parece que le gusta Sufrir daños Vale ¿Qué tenemos? Lanza llamas Fuego De elemento Vamos Ataque De elemento fuego De un 50% De daño Vale Individual Hostia Suficiente práctica Pues si Ha estado bien ¿Verdad? Venga Estoy bien así Contento y feliz Muy bien Bueno Ya veis Como es esto El dragón Chicos Una cosa más A ver Reunir para atacar Hace que tu nivel De dragón aumente Vale Bueno Una Una pista importante ¿No? Aquí el nivel De los dragones De los personajes No van Relacionados Con el nivel Del personaje Propio Vale Es decir Por mucho que da Sobre nivel Pues el nivel De dragón No sube A la par De modo que eso depende De los ataques Que hagamos Y de los puntos De espíritu Que vayamos acumulando Chicos Vale Con los ataques Contra más hagamos Pues más Más rápido sube El dragón Y ya podemos Bueno Alcanzar más nivel Tener más magias Disponibles Y todo eso Vale Así que Una primera toma De contacto Con el dragón Pues Hasta aquí Vista Muy bien Vamos a ver Vamos a mirar Que hemos obtenido antes Venciendo al A Kongol ¿Qué es esto? Pulsar a poder Vale Si Más ataque Perfecto Bueno Ahora que por fin Tenemos los dragones Vemos que aparecen abajo Vale Aparece ahí Una especie de diamante Rojo y azul En este caso El rojo es el de Dart Y el azul es el de Rose Rose también es Vamos También se puede convertir En dragón chicos Vale Así que Bueno Poco más Que ver ahora Vale Si queréis subir Un consejo Si queréis subir Rápido nivel Al dragón del personaje Pues equiparle armas Que tenga mucho A ver Creo que era Si La La columna P Que pone 35 y 32 Pues es la que Más o menos puntos Recibe Vale El personaje cuando Ataque físicamente Vale Hay un montón de armas Que bueno Ofrecen bastantes puntos De estos Aunque tienen bajo poder Pero A la larga pues Quizás compensa más Utilizarlos Para aumentar más rápido El nivel ¿No? Del dragón Así que poco más Vamos a guardar Y nada más chicos Espero que os haya gustado Todo el capítulo Este capitulazo La verdad Es una de las partes Que más me Me ha emocionado a mí Las veces que lo he jugado Por el tema ya de Bueno Desatar aquí Todo el poder De los personajes Por ahora de Dar y Rose Así que Bueno Pues próximamente Más capítulos Chicos Así que un saludo Para todos Gracias A los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima Gracias